Parece mentira, ¿no? Me fui a vivir con la mía y mi mamá. Yo fui pescador. ¿Pescador también? He sido marinero de guerra, he sido marinero civil y he sido pescador. Que se burlaban, ¿no? Cada uno que se burlaba, me lo fajaba, ¿no? Por pelear, pero los muchachos no deben pelear. No, se peleó con la momia, como con la momia. Dicen, no puedes jugar fútbol. Si no puedo jugar fútbol porque estoy enfermo en el corazón, seré entrenador, imagínate. Un entrenador enfermo en el corazón no dura dos partidos, ¿no? Y perdemos. Y con el otro equipo saltaba. Yo miro a los chicos míos. Una tristeza, ¿sabes? Yo era que agarré la copa y salí corriendo. Yo no te puedo aceptar si no veo jugar primero al equipo, le digo. Así que entro y comienzo a mirar el partido. Bueno, y el partido era un baile, ¿no? Este equipo está bien, digo yo. Y me dice, profe, ay, bien, bien. ¿Cómo vio el partido? Bien, le digo, bien. Me queda mirando. Yo estaba mirando al otro, al otro equipo. Lo más lindo de la vida, la fe, la fe. La fe es lo más lindo de la vida. Mi gente maravillosa de la fe de Kuto. Quiero empezar siempre agradeciéndole a Papalindo. Dios gracias, Padre Santo. Al diario Trome, al diario Papá, al diario del pueblo, ¿ah? Así que ya saben, mi gente, que nos pueden seguir en las redes oficiales del Trome, ¿ah? En el Facebook, en el YouTube. Quiero contarles que la fe de Kuto tiene el honor, un placer poder entrevistar a un entrenador que marcó una historia en el fútbol peruano, me dirigió a un universitario en el 99, Salsero. Es una leyenda, ¿ah? He escuchado por ahí y nos va contando que va bien a los puños también, ¿ah? Que es Mohamed Alí, ni que es Mohamed Alí, ¿ah? Pero quiero decirles que estoy contento porque vamos a entrevistar y quiero una palma, mi gente, la fe de Kuto, para el profesor Miguel Kompany. Muchas gracias, profe, por aceptar la entrevista acá y poder pasar un momento muy agradable y poder hablar de todo un poco. No, gracias a usted por la invitación, ¿no? Para mí esta es una gentileza que no la esperaba, sé de sus éxitos fuera del fútbol, lo del fútbol lo conocen todos y lo que a mí siempre me interesa es que algún jugador que yo haya dirigido después de su vida profesional sea un hombre de éxito y usted lo ha logrado. Así que para mí estar acá es un honor. Gracias, profe. Para nosotros es un honor también. Y para este público maravilloso que es exigente, pero que le encanta, le fascina el aguadito. Acá el profe Novar, ciertas anécdotas que ha pasado en toda su trayectoria. Así que vamos a empezar, profe. Usted sabe que acá hacemos un juramento simbólico, así que le pido por favor que levante la mano derecha. Miguel Kompany, ¿jurás decir la verdad nada más que la verdad? Siempre me he caracterizado, ¿no? Para hablar con la verdad. Si así lo hiciera, será reconocido por todos los hinchas del fútbol peruano y a nivel mundial. Así que vamos, profe. Con fe. ¿Cómo fue su infancia, profe? Bueno, la infancia puedo decir que fue feliz porque como niño convivía con muchos niños, ¿no? Mi infancia la viví en el puricultorio Pérez Araníbar, ¿no? Que es mi casa infantil y yo me considero hijo del puricultorio Pérez Araníbar, ¿no? Si algo me ha servido en la vida de base ha sido la disciplina que obtuve ahí, ¿no? Y otra de las cosas que en ese tiempo con poca capacidad analítica definí cuál era el camino bueno y el malo. Era un orfanato, se puede decir, ¿no? De benefactores, grandes hombres. Cada vez hay menos de esos, como Tomás Valle, Augusto Pérez Araníbar, Vítor Larco Herrera, que eran los que habían hecho el puricultorio. Eso era dirigido por hermanos maristas. Y yo crecí ahí, gente muy niño ahí y salí cuatro días antes de cumplir 12 años. Para ser más preciso, 1957. Y salí entonces, mi niñez ahí fue muy alegre, muy vivaz, porque tenía que ser pícaro ahí, si no, no la pasaba bien. No queda otra. Aparte de todo, veníamos de estratos entendibles, ¿no? De estratos económicos bajos, de barrios, donde se vivía con mucha dificultad y ahí no teníamos dificultades, ¿no? Todos los primarios estaban solventados, ¿no? Comíamos nuestras horas, la religión era básica, la disciplina era lo primero ahí, los castigos eran muy nobles, así por eso venía eso, de que nos peleamos y nos castigaban privándonos de los 30 minutos de recreo, ¿no? Estabas en una esquina y pasaban y se burlaban y de ahí nacía otra pelea. Y tú disimuladamente le decías, sí, ya vas a ver, y después había que ver, ¿no? Y así la pasábamos y yo los días domingo, que era la visita, yo no tenía visita, entonces yo organizaba para cantar, ¿no? Y yo cantaba primero y la gente me aplaudía porque era niño y yo creía que me aplaudían porque cantaba bien. Por suerte me di cuenta de tiempo que cantaba mal y ya tuve que parar porque después con más grande ya vienen las burlas, ¿no? Cuando estás niño te aplauden porque eres niño. Es verdad, cuando yo te aplaudía para que no te sientas mal. Yo contento, organizaba todo, hice teatro, este, grandes personajes subieron ahí, un gran actor, este, Reinaldo Arenas, Reinaldo Arenas, sí, también era el productor Pérez Araniva, este, Alberto Gallardo, Pocho Vallejo, Lucho Maraví, te estoy hablando de futbolista, ¿no? El profesor de teatro era Montoro, el poeta hippie, Jorge Montoro, muy famoso en la televisión. El que hacía el de poeta hippie, ¿te acordarás? Sí, claro. Bueno, él era el profesor de teatro. Yo hice de todo porque cuando uno está niño quiere hacer de todo, ¿no? Pero mi amor indudablemente era el fútbol, el fútbol. Y mi pasión era ser arquero. ¿Arquero? Ser arquero del Deportivo Municipal de la Selección Peruana porque cuando uno está niño sueña, ¿no? Y los sueños de niños pobres son diferentes a los sueños de niños ricos, ¿no? No sé, uno fantasea, ¿no? Quería hacer todo lo que era Luis Suárez. Arquero de Municipal de la Selección y médico de niños porque yo no conocía la palabra pediatra, que era Luis Suárez. Entonces, fui mi ídolo infantil. Te hablo de 1950. Yo tenía cinco años y ese año campeona Municipal, previo al inicio del Campeonato Profesional, que es al año siguiente, que define Municipal Boys y campeona Boys, ganando 3-2 con tres goles de Valeriano, junto a Luis Suárez, ¿no? Valeriano López, ¿no? Bueno, personas que después he tenido el honor, el gusto y me siento gratificado de haberlos conocido. Luis Suárez fue mi ídolo nacional y he tenido un ídolo extranjero. Y a Luis Suárez lo vengo a conocer cuando él tenía 74 años. Y nos dimos un gran abrazo y yo me emocioné, pero yo soy poco demostrativo. Entonces, no demostré nada, pero él sí se emocionó, tal vez por la edad. Y me dice, yo y mi familia estamos muy agradecidos cuando usted en televisión dijo. Cuando yo era niño, decía, cuando sea grande quiero ser como Luis Suárez. Y eso yo lo decía y él lo había escuchado. Y eso nos emocionó a los dos. Para mí fue una cosa emocionante. Y ese año, el 57, que yo salgo del puericultorio, se juega el sudamericano de Lima, lo que ahora es Copa América, ¿no? Y yo, pues, enamorado del fútbol, porque ¿qué sucede? Yo cuando tenía algunos espacios de ocho días así de permiso ahí, salía, porque yo tenía mamá viva, ¿no? Y salía, entonces yo buscaba que ir al estadio. En el 52 fui al estadio por primera vez. Bueno, el asunto que el 57, me estoy saltando un poquito, pero todo va enlazado. Era el desfile, la primera fecha. Y yo miraba con emoción, bajé al Alambrado Tribuna Sur, agarraba ahí mirando. Y cuando se paró ahí en la selección de Argentina y veo a Néstor Raúl Rossi, y le vi el plante que tenía, el número cinco en la espalda, también comencé a soñar. Ya no pensaba ser arquero, decía, cuando sea grande voy a ser futbolista y voy a usar el cinco. Como él, decía entre mí. Y me hice hincha de Néstor Raúl Rossi y también lo vengo a conocer justo a los 74 años de él en Argentina. Hicimos una buena amistad, ya no salía de su casa. De casualidad, de casualidad me invitaron a un asado en su casa. Y fui, ahí fue que lo conocí y bueno, ya lo visité con frecuencia. Fueron las cositas que en esa edad viví. Pero te voy a contar algo que también me emociona, que a veces parece que es difícil que suceda, pero sucede en la vida. La primera vez que voy al Estadio Nacional fue el 52, pero no fue al Estadio Nacional. En el 52 estaban rehaciendo el Estadio Nacional, porque en el último partido del 51 queman el estadio y se comienza a construir el nuevo estadio, el que tenemos actualmente. Y el campeonato se jugaba en San Marcos y en la cancha de la U, en Odriozola. En Odriozola. Y el primer partido que voy, fui a Odriozola y jugaba la U con Sucre y Municipal con Iqueño. La belleza de las camisetas, porque no eran camisetas, eran camisas con botones. ¿Con botones? Con botones. Y yo qué bonita veía la camisa municipal, porque era hincha municipal. Y la del Iqueño era una belleza, la mitad negra y la mitad blanca. Y yo miro ahí en el arco de Municipal del Iqueño, perdón, estaba Fernando Cárpena y de Bach Centro Adolfo Gonaire. Yo tenía siete años. ¿Puedes creer que pasaron los años y jugamos juntos en el Octavio Espinosa? Y fueron dos grandes amigos míos. En el Octavio Espinosa de Ica. Con Fernando tuvimos muchísima amistad del Centro de Lima. Él era hombre del Centro, yo también. Y con Adolfo tuvimos mucha amistad por la música y por el fútbol, ¿no? Mira lo que se dio. Y algo más curioso que... Lo cuento porque hay que contar. Hay que contar. El aguadito que contar. Y cosas que suceden y también que parecen imposibles. Quien me lleva al estadio ese día fue una amiga de mi mamá. Y esta señora tenía su compromiso con un futbolista, era una mujer joven. Tenía su compromiso con un futbolista en la U y jugaba en la U ese día. Bueno, pasaron los años y esa señora tuvo un compromiso con quien habla. Parece mentira, ¿no? Me fui a vivir con la misma mi mamá. ¡No! ¿Cómo así? Yo tenía 18 años, ya no era el niñito. El niñito había crecido. Y me había enamorado de chiquitos, o sea, amoríos platónicos, ¿no? Pero antes de eso yo había estado en la pesca, ¿no? Yo fui pescador. ¿Pescador también? He sido marinero de guerra, he sido marinero civil y he sido pescador. De lancha grande, no de lancha pesquera. En Barranca un mes y en Chimbote un año. En Chimbote trabajé. ¿Cómo fue esa experiencia? Que me voy de mi casa muy jovencito. Me fui de mi casa a buscarme la vida, pero ya labraba, ¿no? Como macho. Así que me fui a Barranca, trabajé un mes en la pesca. Y el patrón y el vicepatrón eran gente de banquero, ¿no? Los hermanos Castro, que en el libro El caso banquero, hablan de los hermanos Castro, que le decían Bombín y Pimpín. Eran hermanos por parte de padre Pimpín, famoso. Era de La Vitoria, un buen bailarín. Y Bombín era de mi barrio. Era el mayor, era el patrón. Entonces, en Barranca, me encuentra él ahí y me lleva a su lancha, que era en Chimbote, ya era una lancha más grande, se ganaba más dinero. Y yo chamaquito ahí, ganaba el dinero que no lo ganaba, lo que ganaba en una semana, no lo ganaba un empleado del banco en seis meses. Así. No había límite. Tú salías, encontrás el pescado una hora, traías la lancha llena, descargabas, y salías, si querías salías otra vez, y todos los días tenías mucho dinero y al día siguiente no tenías nada, ¿no? Eso se gastaba al instante, ¿no? Sí. Y así fue. Entonces, a esa edad, 16 años, ahí ya vivía, pues, como grande y ya tenía compromiso también a los 16 años, cosa inusual. Entonces, me salté a una etapa importante, pues, la adolescencia. Entonces, ese compromiso pasé a otro y después el tercero viene a ser la amiga de mi mamá, pues. Sí. Sí. Mi mamá pegó el grito en el cielo, pero como ya yo no vivía con ella, pues ya, el grito quedaba en el cielo. No llegaba, no llegaba a mí. Yo me imagino a su mamá, ¿qué pasó con mi hijo? Sí, sí, sí. Haciéndole la bronca, seguro, a la amiga. Sí, bueno, hablaron, pero las dos tuvieron que entender, ¿no? La bronca, claro, la llevaba la mamá porque nunca se da cuenta que uno hace rato que dejó de ser niño, ¿no? Y la adolescencia no la entienden, pues la adolescencia de todos no es igual. En la gran mayoría sí se da que el niño deja de ser niño y todavía no es un hombre. Por eso dice adolecer, ¿no? Adolece muchas cosas. Yo adolecía muchas cosas, pero ya estaba enfrentado a la vida, a ganarme la vida con fuerza en ambientes difíciles. El ambiente de la pesca es un ambiente bastante, bastante difícil, ¿no? Sí, yo tengo varias familias que están en la pesca, dices. Yo a veces decía, el miedo lo perdí al nacer, lo cual no es cierto. Yo a los siete años tuve miedo, sentí miedo a los siete años. Y el único trabajo que le he tenido miedo ha sido la pesca. He tenido trabajos peligrosos, ¿no? En Estados Unidos. Trabajos así de seguridad no es fácil, ¿no? Pues depende a quién cuidas y el peligro. Yo sí he trabajado en eso porque eso me permitía mayor ingreso. Yo viví en Estados Unidos pensando en irme, no en pensando en establecerme. El que va a establecerse dice primero mi residencia, aprender el inglés y voy ahorrando. El que piensa en irse está buscando que ganar dinero más para... Y eso fue lo que hice yo. Me fui a... Tres veces viví en Estados Unidos. Y me fui a Europa, pues, después de mucha lucha. Entonces, en la pesca, te digo, sucedía eso, que hubo un momento que le tenía miedo al trabajo. Porque es una lucha, una cala dura dos horas, dos horas y media. A veces sé que se mueve, pero... Cuando viene toda la marejada ahí, y el de adelante dice arrea... La gente, pues, comienza a tirar la arrea, tira la arrea, la lancha va así, a encerrar el pescado. Entonces, una vez que el pescado llega acá, retrocede para fugarse. Entonces, que ahí hay que cerrar todo esto. Entonces, tienes que saber secar. Entonces, como la reta es resbalosa, y tú tienes que tener maña. Y todos así están así. Y uno que sea lento, se va haciendo una bolsa abajo. Y esa bolsa se enreda en la quía. Se rompe y por ahí se fuga el pescado. Entonces, eso no... Y cuando pasa eso, todos te gritan de todo. Te imaginas que te gritan, ¿no? En el ambiente de la pesca, quita la plata y lo que se está yendo ahí, no el pescado. Así que una vez que cierran acá, hay que cerrar abajo. Y el pescado ya se enfurece, ¿ves? Comienza la lancha, taza que se quiere voltear. Y cuando se enreda, hay que tirar ese tipo de tarsán con el cuchillo en la boca. A coser. A coser con el... ¿Qué? Con el cepillo. Se hacen unas agujas, ¿no? Se hace aguja y tienes que coser un minuto y sale y se tira el otro igualito. Pues no puedes aguantar mucho abajo del agua, ¿no? Y así. Y la popa, que es la parte trasera de la lancha, que es el cuarto de aire. Eso golpea. Te da un golpe acá y te puede atar, ¿no? Entonces, todo lo tienes que hacer con una mano. Cortar, ponerte el cuchillo así, coser todo con una mano. Entonces, yo era el menos experto de todos. Bajaba y ponía la mano así, no cosía nada y salía. No podía ser la de todos porque todos eran, pues, expertos, pero eran lobos de mar. Pero hacía bien la madre. Claro. Y los tipos abusaban porque yo era el más joven, pues, un chiquillo ahí, 16 años, imagínate. Abusaban. Entonces, Flaquito, al comienzo con cariño. Flaquito, este, cocina tú, pues, bueno. Cocinaba. Dos, tres días, pues, variaba los platos. Pero cocinar con la lancha, sí. Y al primo, ¿qué? Tienes que amarrarlo de un lado para otro para que no se te caiga la olla. La olla amarrada. Mira cómo cocina de esa manera. Así que yo, lo más fácil, carne guisada y arroz. Al tercer día, oh, ya me insultaban. Listo, chechito. Pero, papá, ¿estás seguro que esta es una buena forma de buscar emoción? ¡Con fe, hermano! ¡Buscas emoción! ¡Mejor! Mejor regístrate en Inca, ¿ven? Y siente la emoción de ganar, ganar y ganar. Regístrate ahora y participa por estos permiazos. ¿Qué sucedió un 8 de enero de 1957? Ese día salí del podricotero Peral Aníbal, sí. Y a los cuatro días yo cumplía 12 años. Decía, salí con mucha tristeza, pues sabía que no iba a retornar. Yo había tenido dos salidas a los siete años. Salí y duré menos de tres meses. En ese tiempo los estudios empezaban el primero de abril. Entonces, en julio había unas vacaciones. Y ahí me había sacado para que estudiara ya la primaria, ¿no? Primero de primaria. Entonces yo era muy enamoradito de niños, pues, muy enamorado. Y había un concurso en el colegio de matemática para los niños y de belleza para las niñas. Entonces, pero de belleza había que comprar el voto, ¿no? Que era diez centavos, un real. Y lo otro eran exámenes. Y había dos pizarritas en el patio donde se iba el puntaje. Y yo iba arriba. Era bueno el número. Iba arriba lejos. Y había una chiquita muy linda de nombre Patricia. Que decía mi novia. Y la agarraba de la mano. Y caminaba por todo el patio. Y nadie se metía con ella. Pero yo la agarraba así. Pero nunca había un beso, nada. Pero él la murió de la edad, ¿no? Nada más agarradito de la mano, así. Entonces yo quería que ella ganara, pues. Y estaba lejos para ganar. Entonces le decía a mi mamá. Mamá han pedido un sol para pintar el colegio. Un sol. Entonces yo tenía la costumbre. Y me dan cincuenta centavos. Y yo tenía la costumbre de cambiarlo en medios. Y le daba a las señoras que pedían en el suelo. En la calle, ¿no? Y me guardaba veinte centavos para mí. Ah, entonces. Ya cuando tenía a la novia. Era diez centavos para comprarle a ella un chupete. Y un chocolatito para mí. Alguna cosita así que costaba diez centavos. Entonces ella le pedí un sol extra para pintar el colegio. Y era mentira, ¿no? Era para comprar votos para la niña. Ahí se. Y así pedía y pedía. Y ya se acercaba. Y la niña estaba lejos todavía. Entonces le dije. Mamá es cumpleaños de la directora. Y han pedido dos soles para hacer la energía. Y dos soles para la época. Era bastante fuerte, pues. Era bastante. Entonces me dio los dos soles, pero sospechó. Y hoy compré veinte votos yo. Bon ganó la chiquita, ¿ves? Y nos dieron un premio a cada uno. El premio era un señor de los milagros. De plata, pero finito. Y atrás era madera, ¿no? Así que. Creo que costaba treinta soles cada uno de esos. Y me dijo. Contento que había ganado yo y que había ganado ella, ¿no? Contento. Nos aplaudieron. Todo. Yo estoy en el aula. Cuando de repente hay una profesora en Company. Sí, señorita. Acompáñame en la dirección. Y yo voy pensando que me iban a otro premio, ¿no? Ni bien entro. Un cachetado. Estaba mi mamá ahí. ¿Selgunda? Había ayudado a mi mamá a averiguar. Y le han dicho. No, sí. El cumpleaños de la directora pasó hace cuatro meses. El colegio no lo pintamos hace tres años. Se enteró de todo ahí. Sí. Y me correteó por todo. Y la profesora atrás. Y mi mamá y mi mamá atrás. Mío. Yo corriendo. Al final. Salí del colegio. El otro día tenía vergüenza. No quería regresar. No, no voy. Que este. Y mi mamá golpe. Y yo. Mi mamá era muy brusca. Y yo. Nada de que ir. Tenía vergüenza. Así que. Al poericultorio otra vez. Y me fui al poericultorio. Entonces ya. Y a los once años. Sucede que. En el poericultorio se estudia más que hasta quinto de primaria. Ya. Y ahí viene una nueva también un poco jocosa. Y ya después estudiaba oficio, ¿no? Electricista, mecánico, músico, algo, ¿no? Entonces mi mamá quería que estudiara secundaria. Usted me saca para que estoy el quinto año afuera. Y voy a un colegio en Francisco Pizarro. Armando Filomeno se llama el colegio. Entonces llego ahí. Y yo salí medio religioso. Y estaba con mi escapulario y mi rosario acá. Usted se burlaba, ¿no? Y cada uno que se burlaba, yo ¡pau! Me lo fajaba. Me lo fajaba. El rojo. El rojo. ¿Usted es que? Estaba en el estilo. Estaba en forma. Estaba hecho un movimiento tipo brulía. ¡Tac! Una chiquita nomás. Entonces peleaba mucho, pues. Entonces un día, en plena clase, un tipo no sé qué me dice. Y yo, vale, le doy un manazo, ¿no? En plena clase y la profesora me dio. A las once, a la momia. Había un cuartito de dos por dos con una mesita y ahí tenían una momia. Entonces al que se portaba mal, lo encerraban ahí los 30 minutos de recreo con la momia. Y ese salía llorando, enfermo, con fiebre. Era medio Gil ahí, le tenía miedo a una momia. Entonces, y cuando salía el tipo se convertía en un mártir, ¿ves? Y todo le pregunté, ¿cómo es la momia? ¿Qué es esto? Y te contaba. Una película de terror. De terror, claro. Y ese día que dicen, a la momia. Y en ese tiempo se acostumbraba que esta era la pizarra y arriba había un reloj. Que pasaba minuto tras minuto y yo miraba. Y se acercaban las once y las piernas me temblaban. Que parecía que había partido un penal en el último minuto. Temblaba. Y todo, y todo. Uy, ahora. Uy, así me decían. Llegó a las once y la profesora. Fulano y Mengano de un brazo. Fulano y Mengano del otro brazo. Y me sacaron así. Y me llevaban ahí como si me fueran a fusilar. Y los más grandes que también estaban en quinto de primaria y esos salían once y media para que no le pegaran a los más chicos. Pues no. Salían después que terminamos nosotros al recreo. Por la ventana miraban y decían. Uy, ahora. ¿Qué es este? El otro. Más asustado. Abren la puerta y va. Me tiraron ahí. Y yo recostaba en la pared. Y yo y la momia no miraban. ¿Pero fue y miraron? ¿Qué era momia? Me pasó como diez minutos. La momia no me hacía nada. Y agarré un poquito de confianza. Había agarrado la mesita. Y pa' él la tocaba la momia. Y al final a tirarse le metí más patadas. Cuando abrieron la puerta la momia estaba toda destrozada. La venda por allá. Me botaron del colegio. Era con su mamá. Y yo no le podía decir a mi mamá porque me iba a pegar. Esto era golpe para mi mamá. Así que al otro día. No, no voy al colegio. Me siento mal. ¿Cómo que te sientes? Al final me llevo. Y le dicen lo que había pasado. No. Si no me querían dejar entrar al colegio. No, me voy al puricultorio. No, que puricultorio. Entonces recién mamá contándole a todo el barrio. Que lo han botado del colegio. Por pelear. Pero los muchachos no ven pelear. No, se peleó con la momia. Con la momia. Y se pelea con una momia. Así que me regresaron al puricultorio. Y ahí termino la primaria. El quinto de primaria lo termino ahí. Ahí ya salgo ya con 12 años. A cumplir. Qué buena broma. Donde estés siempre encontrarás un agente Casnet para realizar tus operaciones. Podrás realizar tus depósitos, retiros y pago de más de 8000 empresas y servicios. Hacer tus operaciones en Agente Casnet es lo más lindo de la vida. Y tú. Ya lo hiciste. No seas soberbio. Usted como técnico, usted marca una etapa muy importante. ¿Cómo usted lo toma así su etapa como técnico? Sí. Puede ser importante en el intento. ¿No? Yo lo que quería era cambiar un poco la imagen del fútbol peruano. Que respondiera a los sentimientos y la vivencia del pueblo. Que hubiera oportunidad para todos. Porque yo consideraba de que si los futbolistas venían de estatus socioeconómico bajos. Eran los que te debían tener mayor respeto y mayor voz en el fútbol. ¿No? Lo cual no era así. Entonces me dediqué un poco más a relacionar lo deportivo con lo social. Y simultáneamente lo humano. ¿No? Eso fue. Entonces para mí no era tan importante el ser campeón o terminar último. Sino en crear una imagen. ¿No? En formar. Y cuando yo veía el progreso de un muchacho que llegaba. Y después, por ejemplo, el caso de Rubén Díaz. El panadero Díaz. Cuando yo estoy en la Arica. Yo era joven. Y él era mucho más joven. Y él estaba en los juveniles. Y le veía sus esfuerzos por ganarse el titularato en el juvenil. Que se peleaba en el puesto de lateral izquierdo con otro gran jugador. Amigo mío. Julio Ramírez. Buyo. Buyo Ramírez. Los dos se peleaban en el puesto. Y me dio gusto que con los años. Los dos llegaron arriba. Y Rubén Díaz sabemos. ¿No? Jugó dos mundiales. Capitán de la selección. Cimentó un futuro. Hizo un buen hogar. Entonces casos como ese me han gustado. ¿No? Los del Chorri Palacio, por ejemplo. Casos que uno conoce. Entonces esa es la manera como yo veía el fútbol. ¿No? No pensaba yo en el éxito personal. En llenarme de dinero. No. Porque el dinero es necesario. Pero no puede ser el patrón de la vida de uno. Yo agradezco haber llegado a esta edad. Ser muy respetado en muchos sitios. Haber realizado sueños como ser entrenador de la selección de Cuba. Era bastante difícil por la parte política. ¿No? Y al margen de mis pensamientos políticos y todo. El respeto que inspiré adentro para tener un cargo así. Trabajar en la televisión. O sea, sitios donde hay mucho celo por la parte política. ¿No? Y la gente con mucho respeto. ¿No? He dirigido tres elecciones en el mundo. Me fue difícil trabajar. Por lo que estoy hablando me fue difícil trabajar en Honduras y en Costa Rica. ¿No? Son países satélites de los Estados Unidos. Entonces, para mí era difícil vivir ahí, ¿no? Nunca tuve miedo de que me pasara algo. Pero sí no podía desarrollarme, ¿no? No podía desarrollar mi trabajo. Cuando estaba en Honduras, estaban buscando que me aburriera para que me fuera. Me dejaron de pagar cuatro meses. Y yo no me aburría. Yo seguía ahí tranquilo. Tenía una buena casa. Había unos cubanos ahí que eran entrenadores de otro deporte. La pasábamos bien. Y hasta que ya arreglaron conmigo y tuvimos que rescindir, ¿no? En la elección. Entonces, yo el fútbol lo vi de esa manera. Más de la parte docente. Yo estaba en tres escuelas internacionales. En la de Chile, en la de Argentina y en la de España. Me identifico con la de Argentina. Algunos me dicen, ¿por qué bicampeón del mundo? No. Porque siendo Argentina un país bicampeón del mundo, me dio el honor de ser yo el director y el profesor de un grupo de 32 entrenadores que se titularon conmigo. Y ese curso lo hicieron en La Rioja. Comprimieron dos años a siete meses. Y se hizo en La Rioja para los entrenadores con antecedentes y derechos adquiridos. O sea, los que dirigen, pero no tienen título. Y el argentino con título sale afuera y consigue trabajo fácil, ¿no? Así es. Lo avala el historial. Entonces, fui a La Rioja y viví de maravilla en La Rioja. Tengo una deuda. Voy a regresar a La Rioja. Viví siete meses como profesor. Los alumnos, como pícaro que son, pero una ciudad muy sana. Una provincia muy bonita. Me querían ganar a mí, como amigo, para la nota, ¿no? Y las dos primeras semanas me veían muy serio. Entonces, me dicen, queremos invitarlo a la noche a un asado. Ah, sí, bueno, está bien. Pero yo ya lo que querían era jalarme para el lado de la amistad, ¿no? Entonces, le digo, ¿cuánto hay que poner dinero? No, no, dinero no. Cada uno trae un kilo de algo, de asado de tira, de vacío. Entonces, intencionalmente, en la noche, haré una bolsa plástica, transparente, y vi un kilo de pan. Y entré así con un kilo de pan. Todos esperaban que llevara un kilo de carne, ¿no? Entré con un kilo de pan. Y todos se miraban. Esperaban para enseñarles el colmío, ¿no? Claro, claro. Ellos son vivos. Ellos son más vivos que ustedes. Y después ya comencé a gromear y esto. Y habían llevado guitarras. Y me dice, ¿quiere que le cante? Y me dice, la flor de la canela. No le digo piedra y camino. Y se quedan mirando todos. No, pues piedra y camino es música de las Pampas Argentinas, que es la tierra de ellos. Claro. Entonces le digo, ahora los ejes de mi carreta. Y cuando se dieron cuenta, yo sabía más que ellos de la música de las Pampas Argentinas. Así que se quedaron encantados y eso se hizo ya peña. Todos los días nos reuníamos. Después de las clases nos reuníamos. Y al final, le digo, a veces se presentan momentos en la vida que uno no está preparado para enfrentarlo, le digo. Pero es un momento que a uno le gusta, como decir una mujer muy bonita, y uno no se siente al alcance de esa mujer. Pero te preparas a ver en qué momento y qué le puedes decir. En qué momento. Para buscar que conquistarla, ¿no? Ahí sí valen la mentira. Entonces le digo a ellos, a mí me sorprendieron, le digo, para que dictara este curso, ¿no? Habiendo tantos técnicos en Argentina que se ofrecían, ¿no? Para dictar el curso gratis. Pero se ofrecían para que quedara una deuda de gratitud con el futuro líder político, que era Menem. Menem era gobernador de La Rioja y candidato de fuerza para la presidencia del país, que así fue. Entonces, si iban, le pelean a ir a Boca, River, la selección, ¿no? Entonces ellos no querían comprometerse, ¿no? Gran bandido Menem, vivazo, dice, no. Tiene que ser uno con el que no me quede deuda. Hablan con Menotti, Menotti le dice, pero está solucionado. Lleven a Company. ¿Cuál Company? No me conocía. Sí. Ahí Santilli era el presidente de River. Company es un muchacho peruano, amigo mío. Y ahí me hablan a mí y me sorprenden, ¿no? Entonces, para mí era un honor eso. Pero me dicen de un día para otro, al día siguiente tenía que viajar. Y no me dieron ningún programa, nada. Pero yo, la vida, la lectura, la música, todo eso te ayuda a vivir. La confraternidad con la gente. Adoptas cosas de uno, de otro, la adaptas ya a tu ritmo de vida. Te digo, ¿cómo voy a editar este curso? Me acordé del libro de la tía Julia y el escribidor. Del escribidor. O sea, no por Vargas Llosa, sino del escribidor. Sabes que es una historia muy maravillosa, ¿no? De sentimientos, sobre todo, y de lucha. Y, bueno, de todo lo que lleva el personaje, ¿no? Bueno, entonces, no conseguí ningún libro ahí que me ayudara para editar el curso. Y fui y compré un libro para ir leyendo mis primeros 25 años de Chaplin. Que son los primeros 25 años de la vida de Chaplin. Yo soy hincha de Chaplin, ¿no? Y entonces, entre esto y lo otro, asocié todo. Y comencé cada día a hacer mi clase para el día siguiente. Que era lo que hacía el escribidor. Hoy día, él, para vivir acá en Lima, comenzó a escribir una radionovela. El capítulo de mañana lo escribí hoy día. Y el de pasado mañana lo escribía mañana así, paraba el día. Pero vivía mal, ¿eh? Y él vino porque se enamoró de una mujer que se vino al Perú y él quería reconquistarla. Entonces, para poderse sostener, comenzó a escribir otra radionovela. Y después otra. Y al final, mal alimentado, mal vivido, sufriendo de amor. Entonces, comenzó, pues, exceso de trabajo. Se volvió loco. Y pasaba el personaje de acá, acá, y el de allá para allá. Y el que estaba escuchando una radionovela decía, ¿cómo? ¿Qué pasa? El actor acá era fulano y ahora es vengano. Entonces, de ahí saqué y yo dije, no, yo no me voy a volver loco, pero voy a hacerlo esto. Y lo hice. Y al final le dije y todos se quedaron así. Y le digo, porque cuando empiecen ustedes a dirigir, van a encontrar una serie de dificultades, no solo profesionales, sino sociales. Y tienen que estar preparados para enfrentarse. Así que le dije, las mejores satisfacciones del hombre son las que se logran con sacrificio. Y tal, todos quedaron contentos, todos aprobaron y a nadie le regalé el otro. Profe, ¿en qué momento se hace usted futbolista profesional? Sí, eso es muy bonito. Cuando estaba chico yo me aparece un soplo al corazón y dice, no puedes jugar fútbol. Y yo con esa inocencia infantil digo, bueno, si no puedo jugar fútbol porque estoy enfermo en el corazón, seré entrenador, imagínate. Un entrenador enfermo en el corazón no dura dos partidos, ¿no? Pero. Entonces, y entre los 12 y 13 años desaparece ese soplo. Ah. Y desaparece por el tipo de vida que había llevado tan sana dentro del pericultor Pérez Araníbar. Entonces eso me ayudó mucho y aparte en el crecimiento desapareció, no era una afección cardíaca, era un soplo nomás. Y entonces, a partir de eso ya comencé a jugar fútbol. Y cuando vengo de la pesca, yo jugaba, ¿no? Jugaba, no jugaba, pero jugaba en el colegio, jugaba en mi barrio, el club atlético peruano que era de mi barrio. Y jugaba y destacaba ya a nivel de barrio, ¿no? Entonces, cuando vengo, juego en el estado San Martín Primera Mateo y juego por el Pedro Icochea. Y a los tres meses hay un partido del Pedro Icochea con el atlético peruano que era el de mi barrio. Y yo hago dos goles, empatamos 2-2, uno de penal, y voy y grito a la tribuna y eso. Y el entrenador del atlético peruano era Eloy Campos, que era jugador, era jugador, muy amigo conmigo, muy buena persona. Era jugador de cristal y jugador de la selección peruana. Y el entrenador de cristal era Alberto Terry, y andaban juntos. Alberto Terry y Alberto Terry. Alberto Terry, también muy, hice buena amistad. Y luego estaban viendo el partido y Terry le dice a Eloy, oye ese loco, ¿quién es, ah? Dice, no, es el barrio, lo que pasa es que se molestó y pues se está jugando en contra y no sé qué. Entonces dice, llévalo. Entonces dice, llévalo. Entonces me llevan a cristal. Y había un grupo de jugadores en cristal que se llamaban aspirantes. Aspirantes. O sea, que aspiraban a jugar por los mayores, ¿no? Y ahí comencé a entrenar y mensualmente me daban una mensualidad, pero yo no pertenecía a cristal. Hasta que terminé el campeonato iba a firmar por cristal. En eso hay un partido amistoso ahí de cristal con la selección de Talara. Y me cita Terry, me cita. Pues ya tenía simpatía con él. Y me cita y bueno, terminé el primer tiempo y yo no estaba jugando. 5 a 0 iba ganando cristal. Partido fácil. Entonces hace dos cambios el técnico Terry, hace dos cambios. Y me hace jugar el segundo tiempo. Y todos los que estaban jugando eran conocidos, ¿eh? Excepto yo, ¿no? Es decir, profesionalmente no era conocido. A nivel de barrio, sí. Y estaba Dan George Yadis, un griego, un entrenador griego. Estaba viendo el partido y dice, ¿y ese quién es? Y le cuentan la historia. Entonces se entera ahí que yo no pertenecía a cristal. Entonces se me presentan en la noche dos dirigentes de La Rica. De La Rica, sí. Y me dicen para... Lo que me ofrecieron, pues. Me hacía recordar lo que yo había ganado en la pesca, ¿no? Con la diferencia... Con la diferencia de que en la pesca te lo gastabas al instante. Acá, ¿no? Tenías que tener una disciplina ahí. Y entonces firmé por La Rica y así llego. Que me equivoqué, ¿no? Porque me había hablado Marical Sucre, Carlos Conchas, Entriqueño. Equipo donde podía haber jugado. Llego a La Rica, un equipo simpático. Pero veo a Luis Pau, tremendo jugador. Era el gallito de pelea que le salió a Chumpi. Lo que pasa es que se fracturó muy joven. En un partido contra Palmeiras se fracturó Luis Pau. Julio Meléndez, imagínate. Un crack. Y los dos buenísimas personas, buenos jugadores. ¿Qué jugadores tenía? El papá de Mario Gómez, ese lateral izquierdo... El papá de Mario Gómez jugaba ahí siendo que... Un crack, un crack. Un crack, un crack, Augusto Gómez. Lo que pasa es que a Machito le hicieron un daño confundiéndolo. Creían que era hijo del Macho Gómez. Y este es hijo del Cholo Gómez. Al Macho Gómez yo no lo llegué a ver jugar. Lo llegué a ver entrenar, ya mayor. Pero jugar nunca al Macho Gómez. Con el tiempo el tabaco. Y después aparece el Cholo Gómez, que era valiente y todo. Pero no era que golpeaba nada. Era un jugador de calidad. Si él se hubiera valorizado más un poco... Para mí él era lo mismo que Nicolás Fuentes. Y más fuerte todavía, Augusto Gómez. Entonces llegó a ese equipo con toda esa constelación de estrellas. Estaba Ramón Miflin. Uy. Qué jugador, ¿no? Autorino Sartor, Autorino Sartor. ¿En qué club jugó usted, profe? Bueno, yo empiezo de profesional en el Defensor Arica. Pero más antes, como te digo que yo quería ser entrenador. Cuando vengo de Chimbote, a un equipito de un amigo del barrio que había fallecido, le pusimos el nombre Alejandro Ríos. Y ahí dirijo a Balú Martini, a Moisés Chumpita y a César Cueto. César Cueto tenía nueve años. Era el menor de todos. Yo fui su primer entrenador y el último. Lo dirigí de los nueve años a los doce. Y después a los treinta y siete, cuando jugó a su último año en Alianza, yo era el técnico de Alianza. Fíjate, esas cosas digo que a veces dan coincidencias, ¿no? Que son gratas, ¿no? Eso para mí vale más que haber ganado dinero, ¿no? Claro. ¿Y cómo era, profe, el cueto ya de esa época? Ah, chiquito. Ya era... A veces la gente se equivoca y dice, yo descubría fulano. Eso se descubren solos. Cualquiera que lo veía jugar de chiquito sabía que iba a ser bueno, ¿no? Igual que Balú Martínez. Pero César era una cosa impresionante y jugaba de once. Y era lento. La pelota le quedaba grande, pues el desarrollo después era chiquito. Y jugaba de once. Y mi equipo jugaba de once. Bueno, la historia de cómo se enlaza lo de Alianza, es que nosotros duramos nueve meses invicto, ganando. A veces jugamos hoy domingo. Ya el japonés de la esquina, no sabemos dónde ponerle las copas ya. Aparte que él era el que ponía el dinero. Así que todas las copas estaban ahí. Y la única vez que íbamos a perder... Bueno, perdimos en moneda, ¿no? Pedimos en moneda. Pero el partido terminó uno a uno. Pues yo no jugaba. Pero cuando la copa estaba fea, me cambiaba yo y entraba también. Y yo estaba más grande. Y ahí seguíamos perdiendo uno a cero en la remonta. La remonta tenía el... ¿Cómo es el cuartel? Adentro de un campo de fútbol y un festival. Y la última copa era de 300 soles. Y nosotros no teníamos una copa de 300 soles. Todas las que habíamos jugado de 100, por ahí una de 120, así. Si el japonés hizo su esfuerzo. Y la jugamos. Y empatamos uno a uno, empatamos. Entonces, moneda. No, no, vamos a penales. En penales, ve. Tenía jugadores. Yo, Babaluque, mi compadre. Moisés, César, yo. Entonces, el otro equipo quería moneda y moneda. Y estaba la copa ahí. La madrina. Una copa hermosa. Ahí con un jugador que antiguamente lo ponían. Ahí parece que era la tapa, ¿no? Sí. Y tiran la moneda. Y perdemos. Y el otro equipo saltaba. Yo miro a los chicos míos. Toda una tristeza. ¿Ves para llorar? Agarré la copa y salí corriendo. Ya, como tenía algunas travesuras. Ya, en mi currículo ven algunas travesuras. En la vida hay que decirle travesuras para ocultar el verdadero. Se pone agarré la copa y salgo corriendo. Y había que correr hasta la puerta, salir a la calle. Y en la puerta no estaba el soldado, que de guardia ahí no estaba. Estaba por allá y le gritaban. Y el tipo comienza a correr. Y yo también para ver quién llegaba primero. Y él llegaba primero que yo. Pero por suerte mi mamá tenía como 40 hijados. Y ese tipo era un hijado de mi mamá. Y me dice, pasa primo. Y yo salgo corriendo ya a tomar el verde, ¿ves? El carro del verde que pasaba porque tenía Bolívar. Y con la copa yo llegué pues a Francisco Pizarro y a mi barrio. Me senté en el suelo con la copa y con una raspadilla en la mano ahí. Estaba esperando que llegaran los chiquitos. Llegaron como a las 2 horas. Todos golpeados porque se habían fajado todos. Una trompeadera por la copa y la copa me la llevo yo. Me llevé la copa así que bueno. Y así bueno el asunto que Cholo Castillo nos invita. Invita al equipo para que vaya a Alianza, ¿no? Así que llevo yo al equipo Alianza. Y Cholo vivo dice, no puede jugar Balú porque es de Alianza. Y efectivamente era de Alianza pero era un partido ahí nomás. Cholo siempre quería ganar pues. Claro. Entonces. Y en su equipo de él ¿sabe quién estaba? Estaba Teofilo Cubía. Ay. Estaba jugo sotil. Jajaja. Uno que le decían el Cholo Armando, el Chato Guerrero, el Chino Gustamante. Qué jugadores eran. Pues Alianza siempre tuvo una categoría menor impresionante. Bueno, nos ganaron 8 a 0. 8 a 0. Jajaja. Pero a Cholo le gustó el juego de cueto, ¿no? Entonces me dice, chiquito, ¿es tu sobrino? Sí, le digo yo, pero realmente no es mi sobrino. No, no somos consanguinos. Me dice, tío, hasta ahora ya. Bueno. Entonces la semana siguiente habían tres de los Balú ahí en la Alianza. Y el menor, que se llama Fernando Martínez, le dice Nipe, que está vivo porque los otros todavía han fallecido, lo llevó a César Pé a pedido de Cholo. Y yo me voy atrás a ver el partido. Porque me lo citaban los sábados, jugaban un partido y le dan dos soles para su pasaje y de vuelta. Entonces me voy a escondidas ahí. ¿A dónde es el estadio ahora? Que era un campo nomás y tiene una tribunita ahí, de tablas ahí. Entonces yo escondido ahí, mirando ahí, ganaron 6-0 al Sucre y él hizo el sexto gol, César. ¿Y sabe lo que hacían estos chiquitos? Se juntaban su plata y enfrente había una construcción y le apostaban 10 soles a jugarle a los peones de la construcción. Y se dejaban hacer dos goles, era hasta los cuatro. Le ganaban 4-2 y ahora le apostaban los cuatro y sus dos soles lo convertían en 10. Y después de eso, verlo en un mundial y todo, da mucho gusto. ¿En qué momento empieza su etapa como entrenador, profe? Ya. Comienzo yo cuando estaba en Estados Unidos, después del mundial. Yo estaba dirigiendo ahí en los parques, ¿no? En los parques, ahí me entretenía dirigiendo en los parques. Y me gustaba. Yo dirigía con seriedad y eran gente que trabajaba toda la semana. Pero habían 16 campeonatos en el Fletcher Mill Park. Es un parque muy grande. Y hay 16 campos de fútbol. Sí. Sí, eso estaba bastante bien organizado porque después juegan otro torneo los campeones. Bueno, el asunto de que yo dirigía ahí. Y después del mundial del 78, hacen una selección del mundial en la que va de Perú a Cueto y Cubías. Para jugar con el Cosmos. Entonces, Menotti era el entrenador. Y ya con Menotti éramos amigos. Porque yo con Menotti somos amigos de la época de jugadores. Cuando yo jugué en Estados Unidos y él también. De ahí nos conocemos. Cuando él todavía, remotamente, todavía no era entrenador. Porque después de ahí va a Brasil, ¿no? Juegué en el Santos, después en Juventus de San Pablo. Bueno, el asunto que fui al hotel. Aquí lo vi a César, lo vi a Teófilo. Y me pongo a tomar café con César ahí. Y me dice, che, ¿qué vas a hacer acá? Acá en el fútbol no hay futuro. Sí, le digo, pero a un sitio me tengo que ir. Me dice, pero tienes que hacer el curso. Eso es lo que pienso. Me dice, escoge. Me dice, si quieres ir a Argentina. Me dice, yo mando. Tú sabes la Argentina. Yo mando al fútbol argentino. Y si quieres ir a España, me dice, Santa María es amigo mío, que era el entrenador de la selección de España y el director de la escuela de entrenadores. Entonces, dije, España. Yo no conocía Europa en ese tiempo. Entonces, me hizo una carta. Me hizo una carta para Santa María y hice otra. Las dos las puse dentro de un sobre y se la envié, pues. Y él me contesta, manuscrito. Y eso me emocionó. O sea, me dio importancia siendo un desconocido, ¿no? Pero hay una anécdota ahí. Ese día me dice, si te quedas acá en el fútbol no vas a llegar a nada. Porque acá el fútbol nunca va a progresar. Me dice, ayer salí con Beckenbauer. Pues Beckenbauer estaba jugando en el Cosmos. Salí con Beckenbauer por la calle, como cinco cuadras. Y nadie nos saludaba. Y yo le digo, no, no puedes ser. Le digo, tú campeón del mundo. El campeón del mundo. Nadie, ni se dan cuenta, me dice. Imagínate en otro país. Yo le digo, me dice, este. ¿Conoces alguna tienda donde puedas comprar una camisa blanca para las noches? Y le digo, ah, le digo. Tengo un amigo ese, sabe de todos los deportes, le digo. Y apenas te ve, te va a reconocer, vas a ver. No, vamos. Y llegamos. Y estaba mi amigo ahí. Hola, le digo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y lo saludo a Menote así nomás. Pero no lo reconoció, pues no. Y yo, ¿no lo conoces al señor? No. Míralo bien. No. ¿Cómo no lo vas a conocer? No me mira. ¡Ah, sí, pues! Fittipaldi. Se me lo confundió con Fittipaldi. ¿Te das cuenta, me dice? ¿Qué vas a hacer en el fútbol a la cama? ¡Claro! Y así fue como me voy a España. Y su paso por cristal, como el reglador. Ah, bueno. Ya estando acá, cuando pasa esto de que voy a Colombia por lo de Cueto, y me dice Pocho, ven acá, me dice, 13 años que no vienes al Perú, ven, dirígeme la, coméntame la liguía. Me dice, te voy a pagar bien. Nunca en su día había pagado bien, ¿no? Entonces, eso sí mentira, ¿no? Te voy a pagar bien con mi mentira, ¿no? Entonces, me vine acá y vio que me respetaba la gente de educación, hicimos buena amistad, y me dice, quisiera que te quedes acá como jefe de la organización. Era una desorganización total. Voy a iniciar yo la organización. Yo le digo, no, pucho, yo tengo que caminar en el fútbol, pero como entrenador. Si hubiera un equipo que me quisiera contratar, sí, no habría problema. Entonces, para que me quedara, vio que estaba en la DT de Tarma, ya no tenía jugadores, no tenía dirigencia. En ese momento tenía más deudas. Era el club más pobre del mundo. No conocí a un equipo más pobre del mundo. Y es el equipo que más quiero, que más tengo en el corazón. Por cómo se portó la gente del pueblo y cómo se portaron los jugadores. Yo los llevo acá, ¿no? Entonces, le digo a... Ahí aparecen otras cositas también que hay que contar. Me presenta al presidente, Peque, que era Enrique la Rosa. Y me presenta a la que tenía un montón de deudas que él había firmado por el club. Y no podía ir, porque cuando iba, bueno, prometía, prometía. Hasta llegó el momento que ya no podía ir, porque le iban a llevar preso, ¿no? Entonces, le digo, mira, mira, Enrique, le digo, yo no te puedo aceptar si no veo jugar primero al equipo. Le digo, el domingo van a jugar en Tarma. Bueno, yo voy, no vamos juntos. Pues no, si nos ven juntos, van a sospechar. Entonces, como ya había comentado, él en la televisión ya me conocía. Entonces, fui a Tarma, fui solo y él también fue solo en otro auto. Entonces, yo entro al estadio solo, le digo. Bueno, terminamos y nos juntamos en un restaurante y ahí te digo, ya, si acepto o no acepto. Así que entro y comienzo a mirar el partido. Y estaban jugando contra un equipo de la Copa Perú de La Oroya, Mariscal Castilla de La Oroya. Yo no conocía ni la camiseta del AET, nada, ni ningún jugador, nada. Pues ni el partido, era un baile, ¿no? Este equipo está bien, digo yo, este equipo hay que poner un par de jugadores más, ¿no? Y termina el partido y me voy al restaurante y estaba yo. Y llega Enrique y todo con el saco acá. Y me dice, profe, ahí bien, bien. ¿Cómo vio el partido? Bien, le digo, bien. Me queda mirando. Yo ya estaba mirando al otro, al otro equipo. El rival estaba más fuerte. O sea que no tenía... Así que imagina, el equipo de la Copa Perú le ganó 2-0 y con un baile. Y era el otro que yo ya estaba mirando. Y yo decía, este tiene que ser profesional. Y era al revés. Así que no, no, de ninguna manera. No, yo no me puedo quedar, le digo. Ese equipo no tiene nada, no, que por favor. Ya me contó un montón de cosas, las deudas que tenían. Había vendido el auto. La esposa lo quería dejar. Todo eso por el fútbol. Bueno, al final un poco más me hace llorar. Así que le digo, yo le digo antes que llegue. Antes que llegue. Me estaba viendo el sentimiento, me estaba viendo. Así que antes que llegue el llanto, dije, yo ya le digo que sí. Y así le digo, por el momento que yo me quiera ir, me voy. Así que se alegró. Así que fui. Y para impresionarme, me llevaron a un hotel de cinco estrellas. El hotel de turistas, ¿no? Cinco estrellas de comida, ¿no? Cinco estrellas. Bueno, yo dije, siquiera voy a ir viendo. Al día siguiente se me prendan los dirigentes y me dicen, ¿sabes? Queremos ser sinceros. No vamos a poder cumplir con los pagos de este hotel. Me llevaron a uno de tres estrellas. De ahí me llevaron a uno de dos lunas y terminé en uno de cinco cucarachas. ¿Y en Cristal cómo le fue, profe? En Cristal me fue bien. En deportivamente bien. Porque yo llevo y hago un equipo, ¿no? Llevo a un equipo. Pero después de ADT, vengo a La Joya. Y clasifica también La Joya. En el tiempo eran 44 equipos. Y eran cuatro grupos. Clasifico yo a la ADT y viene a la Liga Prelibertadores acá. Y todavía no había terminado el grupo acá porque eran 14. Acá estaba Alianza, hago Cristal, todos los grandes y los cercanos, ¿no? Jugar a Aldo. Y clasifico también a los partidos que faltaban. Y ganamos afortunadamente y clasifico a La Joya, ¿no? Y después me voy también en deuda y eso. Me fui. Así que me fui, me voy a un paseo por Europa. Y en eso venía el sorteo para el Mundial del 86. Y me llama Pocho, estaba en Italia. Y me citó el pasaje y me cita a México para que le comente el sorteo. ¿Pocho? O sea, ¿Pocho qué? Pocho Rospilosi. ¿También tenía influencia también Pocho, digamos? Como presidente, tenía un peso, ¿no? Sí, sí, sí. Del 50 hasta que falleció, él ha ido a todos los Mundiales. Del 50 hasta que falleció, ha ido a todos los Mundiales. No, internacionalmente era muy conocido. Así que viajo yo a México a comentar el sorteo. Y me llevaba una carta del CNI, del presidente del CNI. Y leo la carta, ¿sabes qué parecía? Que me estaba escribiendo el Real Madrid. Acá tendrá usted un laboratorio para que haga todas las pruebas con los jugadores que deseo. Yo parecía que me iba a contratar el Real Madrid, el Bayern de Múnich. Y cuando yo acá me esperaba en el aeropuerto, el presidente con pantalón corto. Yo no viviría colores. Y me lleva al Campo Marte, que están entrenando en el Campo Marte. Y todo fruncido, malhumorado, porque no les pagan así a tiempo. Fíjate, ese equipo entre mí me estaba acordando yo en ese momento de un artículo que salió en España cuando estaba yo allá. Decía, precisamente a mí me tocó ser yo. Eso lo escribí yo. Y ante eso salió el drama de un entrenador que lo escribió otro. Y yo en contestación dice, precisamente a mí me tocó ser yo. ¿Por qué a otros no les toque estos sufrimientos? Y vengo para acá y sigo sufriendo. Y me lleva ahí en el Campo Marte. ¿En el Campo Marte? Bueno, por favor. Sí. Y así fue entonces. Dirijo CNI. Me fue bien con CNI. Entonces de ahí aparece un Garitos. Un Garitos, ¿no? Eso corral un Garitos. Allá mismo en Iquitos. Entonces termina el campeonato y me habla un Garitos. Y dirijo cinco partidos nomás. Un Garitos ya tuvo un problema. El problema X, el presidente, ¿no? Y ya se quedó el equipo sin dueños, sin dirigentes, sin nada. Entonces ya me voy yo. Me fui. Como yo vivía más afuera, me voy a Chile. Y de Chile pensé, irme a Brasil. Pero solo para ver fútbol, vivir un tiempo en Brasil. Solamente me iba a realizar con el fútbol de los partidos, ¿no? Mirarlo. No conocía a nadie en Brasil. Entonces, Alfonso Reverdito, era un dirigente ya retirado, pasaba los 80 años, y era muy amigo conmigo. Simpatizaba bastante conmigo, pero ya estaba retirado. Y lo llaman los de Cristal, los dueños, lo llaman, para que sea presidente dos años y prepare nuevos dirigentes. Y él dice, bueno, sí, pero yo traigo al entrenador. Y así que dijeron, no, 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 yo traigo al entrenador. Entonces le aceptaron, y me llama a mí, y me sorprende, y así es como llego a Cristal. Reverdito. Entonces vine de Chile, acá, y cuando llego acá, encuentro un impase, pues, del moral. Dijo, no, no, acá los entrenadores no se eligen así. Hay que ver los candidatos. Entonces él tenía tres candidatos del moral que eran de él, ¿no? Y yo. Pero a la hora de la votación, unánimemente votaron por mí, y fui yo el elegido. Sí, fui yo el elegido. Y así fue como me quedé en Cristal. Pero muy bonito, sí es un equipo muy simpático. Estaba Antón en todo su momento, Manacero aparecía, Zuloaga venía con mucho éxito del Bois, aparece Olivares, que debuta conmigo de lateral derecho, porque él es derecho, no es zurdo. ¿El derecho terminó cuando? A la izquierda, y a la derecha hubiera dado más, pienso yo. Porque era el pie que maneja, pues. A la izquierda no siempre tenía que quebrar y eso. Su velocidad lo ayudaba. Pero con esa velocidad y su perfil, hubiera por la derecha, hubiera, pienso yo, ¿no? Hubiera sido mucho más importante. O un volante por la derecha, ¿no? Claro. Bueno, y así fue, Arteaga estaba en su momento. Bueno, y así, venía Purizaga de Cajamarca, y venía con ganas, puede hacerla bien en un equipo grande. Entonces, Seminario, que era goleador por excelencia, Seminario venía de la U. Pero lo de Seminario y Hurtado fue un golpe de suerte. Yo llego y me bloquea, pues, este, del moral. No me contrata ningún jugador y espero que yo entregara la lista de los que no continuaban. Salen los jugadores y no traen ninguno. Y yo empiezo el campeonato sin poder poner 16 jugadores. Ahí, 6 en el banco no podía poner. Entonces, los dos primeros partidos, mal. Y recibo un buen consejo de Panadero Díaz. Panadero Díaz tiene muchos méritos como jugador y como persona. Me dice, profe, acá hay dirigentes y dueños. Hable usted con los dueños, no con los dirigentes. Y hablo con los dueños y me dicen, ¿sí, qué jugadores quiere traer? Y ya vi el campeonato bien pesado. Dos partidos. El primero, empatamos 0-0 acá en Lima y el segundo perdimos 1-0 acá en Lima. Entonces, este, yo digo, ¿ahora qué jugadores? Entonces, Hurtado y Seminario se iban a, ¿cómo se llama? A Auris Cañaña. Y a la Auris Cañaña. Así que yo le digo a Antón, le digo, hable con los dos y a Leque, que vengan para acá, yo quiero hablar con ellos. Y se quedaron ahí y se hicieron unos años impresionantes. El tiempo que tuvieron en Cristal, los dos jugaron muy bien. Lo yola estaba en todos sus momentos también, su velocidad. Bueno, entonces, sí es un buen Cristal. Fuimos campeones de la Copa Marlboro, que algún periodista acá menospreció el triunfo cuando en esos momentos no ganábamos nada. Y le ganamos a Benfica, imagínate. Y Benfica venía a ser su campeón de la Champions. Lo que ahora es Champions, era la Copa de Europa de tiempo. Y entonces, así fueron los dos años. Y después me fui, me fui por motivos personales, ¿no? ¿Qué anécdotas se acuerda de esa época que se le viene a la mente cuando estaba ahí? Ah, bueno. Una anécdota un poco tétrica, ¿no? Pero la voy a contar. Había sucedido, lamentablemente, la tragedia de Alianza, ¿no? Había sucedido la tragedia de Alianza. Y ahí estaba un muchacho que había estado con nosotros acá en Cristal, Tomasini. Famoso fue Tomasini. Entonces, este chico, este Loyola era muy pícaro. Siempre estaba buscando algunos motivos, para permisos, para cosas. Y un día sábado, había fiesta en su casa. Ya. Había sucedido esa semana la tragedia, ¿no? Había fiesta en su casa. Entonces, estoy durmiendo en la concentración, sábado para domingo. Me toca la puerta como la una en la mañana. Y yo abro y me dice, profe, te da un favor. Deje, mira, mira mi casa. Como que a su casa le está concentrado. No, es que están penando ahí. Yo creo que es Tomasini. Yo creo que es Tomasini, mijo. Oiga, le digo, usted es bobo. Si Tomasini viene a molestar acá, sería a mí porque no lo ponía. No va a ser a usted. Y también su paso por Alianza, porque usted también ha entrenado a Alianza, profe, también. Sí, Alianza, claro. Sí, sí. Entrené a Alianza y para mí es un honor haber entrenado a Alianza U, porque son los dos equipos más emblemáticos, ¿no? Son maneras distintas de jugar, ¿no? Ahora no se nota mucho a los partidos que así son iguales, pero en la década que yo empecé a ver fútbol tenía un estilo la U y tenía otro estilo Alianza. Y era impresionante y buscaban los dirigentes jugadores para fortalecer ese estilo. Ese estilo. Sí. Siempre la U tenía en medio campo jugadores de buen toque y ¡pum! lanzadores. Y arriba delanteros rápidos. O siempre, históricamente, que yo me acuerdo, tenía como se llama a Jacinto Villalba, al Chino Ruiz, a Jaime Ruiz. Bueno, jugadores de ir rápidos. Después, más acá, tenía, bueno, en medio campo, Chales, Zavala, Humberto Arguedas. Y arriba estaba el Ronco Rodríguez, estaba acá la Tayú, Alejandro Guzmán. Entonces, jugadores que eran rapidísimos. Siempre se era la U, ¿no? Y defensa sólida, ¿no? Defensa fuerte. Y Alianza era diferente, más toque, más drible, más filigrama. O sea, un sentimiento distinto. Por eso siempre digo que el fútbol responde a las vivencias y a los sentimientos de los pueblos, ¿eh? Y en Alianza decía yo, pues, porque sucedió cuando, estoy en Alianza, vino la barra a hablar conmigo, ¿no? De aquí, güey, de esa profe. Viene la barra a hablar conmigo y me dice, mire, que cuántos años que llevamos sin campeonar y no sé qué, y este año tenemos que ser campeón y no sé qué, pues nosotros somos Alianza. Alianza, Alianza. Sí, le digo, respeto mucho el sentimiento de Alianza, le digo, pero, ¿ustedes saben qué representa Alianza? Los sentimientos y la vivencia de la raza negra, lo cual es algo muy lindo, le digo. Pero yo me hago una pregunta, ¿por qué el presidente siempre es blanco? Buena pregunta esa. Pensamos, ¿no? Alianza es toda esa historia y uno que yo sepa. Siempre el presidente es blanco, ¿no? Como se quedaron callados y se miraban. Ay, amigo, qué bien. Y una anécdota, cuando estuvo ahí Alianza dirigiendo, ¿cómo le fue? Sí, una voy a contar, no sé si mencionarlo, es un muchacho que lo quiero mucho. Ya, díganlo, déjame. No lo voy a mencionar, pero lo voy a mencionar. Marco Charum. Marco Charum, matequilla, matequilla. Impresionante, Marco Charum. ¿Por qué? Entonces, una vez íbamos a concentrar y yo voy a salir de mi casa y yo viví en Santa Beatriz. Y cuando salgo, era de noche, ¿no? Y veo un auto ahí y pasan unos ahí, pues, malandrines, profe, me saludan así que le dije, te voy a meter un cocacho en esta cuadra. Y dije yo, ojalá no sea yo el señalado. Y me fui, pero pensando en eso, ¿no? Te llevo a la concentración y le digo a Javier Castillo. Javier, dame un favor, que me venía preocupado. Yo voy a regresar a mi casa, le voy a dormir en mi casa y usted acá me informa cualquier cosa que pase. Y cuando regresa está la policía, todo y efectivamente había sucedido, pero no en mi casa, no en otra, ¿no? Entonces ya me quedo ahí, me quedo ahí en mi casa. Cuando al ratito hubo un sonar el teléfono y era Javier, profe, disculpe, no, no, dígame, ¿sabe qué? Charum se ha volado. No puede ser, le digo, mañana jugamos el clásico y me regreso para la concentración. Entonces pongo una silla en el cuarto de él, concentramos atrás donde está el campo, en el cuarto de él con la silla ahí. Él tenía que llegar, pues, como a eso de las 5 de la mañana, veo a alguien que está trepando por la pared ahí. Y lo miro ahí. Y los perros, ¡oh! ¡oh! Pero, ¿no está? Como lo conocía, como lo conocía, ya los perros, y se venía por todo el campo acompañado con los perros, los perros lo iban acompañado y yo sentado y él no me veía ahí. Venía con las manos en el bolsillo y cantando balsesitos. Vamos, te acerca y... Profe, como está Marco le digo, ¿qué pasó? No, pero que me levanté temprano para ir a misa. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo le dije a mí, a mí sabe, a mí sabe cuatro, le dije yo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Algún recuerdo, profe, por su paso por el voice? Sí. Sí, el voice, tres veces he dirigido el voice. ¿Tres veces? Tres veces, tres veces. Ah, el crimen de los profesores. Y me siento muy, este, halagado, ¿no? Halagado porque le tengo mucho sentimiento al callao, le tengo mucho sentimiento, muchos amigos en el callao, familia tengo en la punta, hay companies en la punta y company en el callao. Bueno, no sé si todos seremos familia, pero hay company por otros motivos también mucho sentimiento al callao, ¿no? Bueno, el llegar al voice para mí me ilusionó tanto, porque siempre el voice está considerado entre los equipos grandes, ¿no? Ahora por X motivo ya casi pocas veces está peleando arriba, ¿no? Entonces, anécdotas, así que haya tenido, que recuerde como un voice, así saltantes, no, 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 no tengo una así jocosa de esta que me acuerde en este momento, no. Pero es difícil, profe, dirigir al voice. Sí, sí, es difícil, es difícil, sí. Primero porque siempre voice necesita resultados, pero es una hinchada muy sufrida, muy querida, sí, muy, muy sufrida. Vamos, este señor Luna, yo lo quiero mucho, que todavía está vivo. Lunita, sí, Lunita, caramba. En la foto del 51, del voice campeón del 51, ahí está él, y Muñoz, Muñoz es el masajista, y él era lo que se decía guatero en el tiempo. Él tenía 14 años en el tiempo, ahí está en la foto, hasta hoy día, mira, acompañando, acompañando al voice. Sí, sí, sí. Luego se viene esa posibilidad que llega a universitario, ¿no? Sí. 99 que me dirige. 99, claro, claro. Yo estaba en Cuba, yo estaba en Cuba, y no sé cómo hizo Alfredo González que me ubique en un pueblo campesino que se llama Báez, y me ubica ahí, no donde yo estaba, sino donde un vecino, pero entonces en ese pueblo me conocían. El vecino dice, están buscando a la compañía, porque todos allá me conocen por el apellido. Entonces, ahí es que él me habla, y yo vengo también porque dirigir la U también es un honor, pues un honor dirigir un equipo grande con pretensiones, tenía muy buen elenco en ese tiempo, y afortunadamente pues el equipo campeonó, ¿no? Campeonó. Y este fue un año maravilloso suyo, ¿no? Me acuerdo de un partido acá que estábamos con nueve jugadores y teníamos que ganar. y el partido avanzado, 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 y cero a cero, y el otro equipo con once, que era con Suyana, ¿no? Con Suyana. Acá en Lima, Con una bola de medio campo, vas, y cuando está frente al arquero, yo pensé, y lo amaba al arquero, y lo pasó, y hizo el gol ahí con el arco libre. Sí, sí, sí. Y ganamos, ganamos uno a cero. Y justo... Con la camiseta y la exprimo ahí. Sí, 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 sí. Yo me acuerdo de eso, sí. Ah, hizo muy buenos partidos. ¿Ustedes se acuerdan cuando fue independiente? ¿Sabe cómo fue independiente? Claro, linda, ahí me dirigió Menotti. Sí, sí. Su amigo, ¿no? Yo me acuerdo siempre que él, cuando me dijo una vez, tuve que llevarle, porque me dijo, me sorprendió, yo lo miré así, porque me dijo, tú vas a ir a Perú de la vocación Silvia, pero me dice, entreme, por favor, decidí de Zambos Cabero. Ah, claro, claro. Era hincha de Zambos Cabero. Sí, de los dos, de Óscar Avilés y Cabero y Chabuca Granda. Sí, sí, sí. No, él es muy, en música, es muy culto. Sabe bastante, bastante de música. Nosotros hablábamos a veces de esa música. Me dice, en la casa de algunos de nosotros, porque cuando decimos algunos de nosotros, es Cayetano Rodríguez, Sinorini, Capa, un grupo, ¿no? No puede faltar Chabuca Granda, Violeta Parra, María Dolores Pradera, Mercedes Sosa, esas cantantes no pueden faltar. Y hoy en mi casa no puede faltar eso, pues. Ni Lila Down, ni Chabela Vargas, Susana Jarr, esas cantantes no pueden faltar. y a mí me sorprendió un día, el flaco en su casa y me saca un disco de Pablito Milanés con Chabuca Granda. Eso nunca lo, nunca lo había visto nada. Me quedé sorprendido. Como tengo uno, también un día me invitan a un cumpleaños de Oscar Avilés y estaba Ramón, Ramón, su hijo, y yo llevo un disco acá de fetiche con Oscar Avilés y llamar al faro. Eso también son cosas extrañas, pues, ¿no? Extrañas. ¿Qué se dan? A veces se dan, coinciden por algo, pero es difícil poder reunir esos cantantes juntos. ¿Qué se acuerda de su paso por su recorrido por la selección peruana? Sí. Bueno, primero, una época bastante difícil porque en el 91 nosotros todavía estábamos sufriendo la carencia de jugadores. Había sucedido lo de Alianza, una alianza que podía aportar fácil 8 hasta 9 jugadores para la selección, ¿no? Y buenos jugadores y en buena edad. Hasta el arquero porque tenía 33 años pero estaba en su mejor momento y los demás que jugaban envidiable. Bueno, había carencia. Me acuerdo de que se iba a llamar al técnico de la selección y no que decían company pero nadie quería que vaya yo, ¿no? Entonces hablaron con 15 entrenadores acá en Perú, no habían 3 para dirigir la selección. Hablaron con 15 y no hablan conmigo. Entonces cuando ya se vieron así fue y me hablan a mí porque yo estaba yo estaba técnico en el voice y me hablan a mí. Entonces yo con mi sentido patriótico, ¿no? Dije primero está esto que otra cosa y acepté, acepté. Entonces llegué a la selección que era difícil porque no había tantos jugadores pero en poco tiempo se pudo hacer algo, ¿no? Así que ya tengo una presentación allá que lamentablemente pues alcanzar un sitio decoroso es difícil. Y en ese tiempo los jugadores que tenían las demás selecciones, veías a Zamorano en Chile, veías a Batistuta en Argentina, entonces era difícil poder tener una buena campaña. Así que quedamos en la primera fase nomás ya quedamos eliminados. Usted ha tenido dos etapas en la selección, ¿no? Sí, dos, dos. ¿Con cuál de las dos se queda? La segunda, la segunda, sí, sí. La segunda porque yo hice un, claro, la segunda me contrataron a mí ellos pensando porque venían de un fracaso rotundo que alguien vivía enamorado en ese tiempo de los técnicos yuguelados y todo el que tenía pasaporte yuguelado tenía tenía asegurado el trabajo, ¿no? Entonces lo traen a Popov y que Popov ya había dejado de dirigir. Dirige el último partido de la Estrella Roja de Belgrado porque el técnico lo habían contratado y ya se había ido. Y él dirige eso y bueno, lo traen acá y eso fue un atraso para nosotros, ¿no? Fue un atraso. Entonces, después de eso, ninguno de la federación quería que yo vaya a la, ¿cómo se llama? a la selección, ni Cristal tampoco, ¿no? Y la federación de Cristal son primo hermano. Entonces no les quedó otra porque hacían campaña, algunos periódicos, algunas radios, hacían campaña para que yo sea el técnico, ¿no? Y ahí fue, si alguien se equivocó, ahí me equivoqué yo porque yo tenía que haberme ido a México. En ese momento tenía, vino acá a buscarme, vino a buscarme, después fui, pero en ese momento vino Claudio Lostanao para llevarme a Monterrey y entonces, yo le digo que quería dirigir la selección, ¿no? Que estaba con la deuda anterior y eso es el otro, quería hacer algo y me dice, no es el momento, me dice, ya dirigite la selección, me dice, México, y México es otra cosa realmente, en el nivel profesional es otra cosa. Entonces, me hicieron el contrato y yo lo acepté, en un contrato mal hecho, por supuesto, lo acepté porque pensé y me confié en lo que yo podía hacer, pero después te encuentras con algunas cosas que no se pueden ni mencionar y que no la puedes tú cambiar, no la puedes probar, muchas cosas, muchas cosas, la gente está más pensando en el negocio que en lo que puede, que en el prestigio de la selección. Hace el partido con Brasil, Brasil venía de ser campeón del mundo, nosotros podíamos haberle ganado ese partido, hasta faltando 12 minutos para terminar el partido, estábamos 0 a 0. Yo no lo he visto el partido después de eso y digo, ¿por qué pasó esto? ¿por qué esto? Son cosas ahí que no se pueden ni mencionar, pero fue muy triste, pero lo que habíamos hecho previamente, bastante bien porque se fue consolidando a jugadores, mejoró muchísimo en el arco Miranda y ahí lo había tenido, pero jovencito, en cristal, como tercer arquero, hacía una buena pareja ahí para la contención cuando jugaba Carranza con Martín Rodríguez, los dos eran muy fuertes, ese día que le ganamos a Chile 6-0, el equilibrio ahí lo conseguimos nosotros cuando estábamos 0-0, pero los primeros minutos Chile estuvo encima de nosotros, un tiro en los palos y todo, y ya se equilibró el medio campo ahí y ya comenzamos a frenarlo, ya no llegaban al área a frenarlo y por eso fue lo abultado del escor, o sea, no hubo una gran superioridad futbolística, no, hubo eficiencia para hacer los goles y contenerles el impulso a ellos, así fue, entonces yo creo que como trabajo la segunda vez, después ha dirigido la selección de Cuba, cuéntanos, la selección de Cuba, me parece que yo llegué a Cuba el 89, pero el 69 yo recibo una invitación y no fui, estaba yo muy joven, la ilusión del fútbol, y no fui, y 20 años después vuelvo a recibir otra invitación y así como yo, mucha gente de distintos países, y fui por una invitación 15 días, los 15 días eligieron 17, seleccionaron 17 de esos 300 y tantos invitados, entre los 17 estaba yo, y nos extendieron la invitación a tres meses, y yo sin dudar, pues acepté, me quedé los tres meses, y de ahí me ofrecen para que sea profesor visitante, que yo eligiera cuando quisiera, entonces iba, pero esos tres meses fueron encantadores para mí, pues primero, no sé yo realmente por qué me eligieron, pero me vieron como un hombre probo, pero después se probó, tienes que probar que eres probo, pero no te están diciendo por qué te quedas, entonces una cosa, otra, me iban a dar una charla, entonces el tipo que va a hablar era un teniente coronel, pero va de civil, yo no sabía, era un teniente coronel, seguridad del estado, y me dice, profesor, usted está, le quedo, y me quedo, entonces en esos 17 días, yo estaba acá en esta habitación, y él estaba en la habitación de enfrente, era un edificio, me dice, cualquier cosa me hice, me avisa que yo estoy ahí, y en la noche, yo soy insomnio, después de los 14 años, en la noche, me ponía con mi cerveza, mi cerveza Tuey, escuchar mi música, ¿qué música? ¿qué tema? Cubana, los Ones, María Teresa Vera, María Teresa, 20 años, y me ponía, es la canción 20 años, y me ponía a mirar el mar, ahí, y yo veía dos ojos, ahí escondidas, que me miraban, ya me había dado cuenta, ya, el día siguiente, eran cuatro ojos, él y la hermana, el otro día eran seis, él, el hermano, y el hijo de la hermana, y yo me dice el tonto, y él le digo, disculpe, ¿están despiertos? Sí, una cervecita, bueno, me dice, pero en el muro, fuimos al muro ahí, ya tomamos unas cervezas ahí, y ya me dice, pues yo soy teniente coronel, y nuevamente, queremos estar seguros, ¿quién es usted? Sabemos su nombre, sabemos todo, pero, ¿quién es usted? en, ¿cómo es la propuesta que le da al mundo, ¿no? o sea, como ser humano, como ser social, entonces, yo me alegré, y ya, me quedé los tres meses, y después me dice, tiene la puerta abierta, venga, cuando guste, como, yo anunciaba, yo tal día, entre daba charlas, y siempre recibí mucho cariño, mucho respeto, y después me llaman, eso fue, muy, muy lindo para mí, me llamaron para, una cooperación de tres meses, que preparara la selección para la Copa de Oro, tres meses, y yo dije, tres meses, para mí eran lindos, tres meses en Cuba, y de maravilla, ¿no? Comencé a preparar, y comenzamos ganando, 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 y llegamos al último partido, porque se habían cumplido los tres meses, yo me tenía que ir a trabajar afuera, entonces, no perdía los contactos, los clubes que querían contratarme, ¿no? entonces, nos tocaba jugar con Panamá, y de vuelta, y ahí me tenía que ir, entonces, me aparece en mi casa, Pedro Miré, Pedro Miré, es un héroe nacional, sobreviviente del asalto al Moncada, 26 de julio del 53, junto con Fidel, con toda esa gente sobreviviente, me parece, y el cubano es muy jocoso, igual que nosotros, ¿no? me dice, oye compañero, me he enterado que usted es soltero, sí comandante, mañana se me pase a la 23, la 23 es la calle principal, ¿no? camina mucha gente, todas las mulatas que hay por ahí, y escoja bien, a esa le pone un aspa, y con ella se casa el otro día, yo le digo, yo le digo, ¿cómo viene la mano? me dice, no, queremos que se quede con nosotros, comandante, déme tiempo para pensarlo, ¿qué tiempo necesita? dos segundos, me abrazo y me quedé, me quedé muy a gusto, ha sido la etapa de profesional, más hermosa que he tenido, y el dolor más grande que tengo, que no clasificó para el mundial, en el 2006, lamentablemente, uno no sabe, que bueno, pasamos la primera etapa, la segunda en Costa Rica, teníamos que jugar y de vuelta, y en Cuba empatamos 2-2, y en Costa Rica 1-1, y el gol de visitante, marcó la diferencia, y a eso me dolió, porque llegar a Cuba, hubiera sido lo más hermoso, que me hubiera sucedido en la vida, pero todo el tiempo que estuve en Cuba, me sentí feliz, feliz, muy contento, me emocionaba lo de la música, conocer los cantantes antiguos, algunos que no había, que no los había conocido, porque los había escuchado, como Ibrahim Ferrer, por ejemplo, conocerlo, ahí, compay segundo, compay segundo, lo iba a conocer a compay segundo, sí, 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 cuando recién fui, fui a un edificio, y cuando me quedé a vivir ahí, ahí vivían los de béisbol, muchos jugadores de béisbol, y ahí vivía compay, estaba con la última esposa, que tenía 39, y el 90, la última esposa de compay, una anécdota ahí de compay segundo, ¿cómo era su, yo lo veía con su, bien elegante, siempre los juganos son bien, sí, tengo cinco hijos, y me estoy preparando para el sexto, pero su último equipo fue, que dirigió usted, Sport Huancayo, Sport Huancayo, sí, eso fue el 2002, ya yo no estaba para dirigir, ya no estaba para dirigir, no quería tampoco dirigir, pero siempre te quedan las ganas, te quedan las ganas, y puedes, desde el punto de vista, de conocimiento, capacidad, ya no tienes el despliegue físico de antes, yo en Cristal, yo hacía la preparación física, yo no tenía asistente, hacía todo, tenía más que preparador de arquero, que era Lucho Rubiño, bueno, me hablan lo de Huancayo, y me hablan con mucha seriedad, tres semanas antes que termine el campeonato, yo le digo, pues en este momento, me gusta la idea, pero no puedo aceptarlo, porque el técnico, tiene un técnico en funciones, que era Roberto Mosquera, y ha sido asistente mío, puede entregar oportunidades, y me dice, no, él ya arregló con Cristal, y yo le digo, esperamos que termine el campeonato, y que esto sea realidad, y siendo realidad, que se va a Cristal, ya estando el puesto vacío, pueden conversar conmigo, ya me dice, entonces nos comprometemos, me dice, que usted no se compromete con nadie, nosotros con nadie, así que efectivamente, fue a Cristal en el Mosquera, entonces viene a mi casa el dueño y el presidente, y me dice, yo le digo, vamos a Copa Libertadores, y el 21 de enero, tenemos el primer partido, así que vamos a empezar a entrenar el 19 de diciembre, si me dice, está bien, bueno, entonces, como le dije eso, yo no le escuadro eso, pues no, pues van a pagar más, le dan vacaciones a los jugadores, los citaron el día 4, habían jugadores que ya salían, otros que los vendían, los buenos jugadores, como Irina Ávila, así, ya no iban a seguir, entonces, le prendo una lista de los jugadores, que más o menos, una lista corta, ¿no? para después mirar otro, bueno, el asunto me dice, después que no se podía hacer, porque ya se había ido, Blas López a Paraguay de vacaciones, el otro muchacho a Colombia, el asunto todo de vacaciones, regresan el día 4, para jugar el día 21 con Arsenal, que fue el campeón de la Copa Libertadores ese año, en Argentina todavía, entonces veo que, pues no hay seriedad, pues entonces ellos contratan ya, ya habían contratado jugadores, que yo no sabía, como no había plantel, dice que, con quienes trabajan, trabajan con los que contrataron ellos, entonces no hay seriedad, no hay aspiraciones, seriedad puede haber, pero aspiraciones, hacer una buena campaña, no hay, entonces hay un conformismo, de la taquilla, los esponsos, para el primer partido, y eso es todo, claro, entonces fuimos allá, perdimos ahí también, este, lo dice Juari, de volante, con 17 años, Araujo, Miguel Araujo, Miguel Araujo, en Argentina, claro, 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 en Argentina, él juega ahí, él jugó igual, callo, claro, ahí tenía 17 años, jovencito, y lo hice jugar de, de volante, hablé con él, no le digo, usted puede jugar de volante, entonces en un partido de práctica, lo hice jugar, y jugó ahí de volante, pues, contra el senal, ahí en Argentina, si eso, después con esas cosas, me da gusto, después me he encontrado yo, con él en el aeropuerto, y se acercó a saludarme, oh, yo qué tal, cómo está, me da gusto yo verlo, ahora ya en la selección, en Europa, realizado, capital, sí, 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 así fue, cuando regresábamos nosotros, veníamos de Huancayo, para tomar el, el avión acá para Argentina, y en Ticlo, había caído una nevada ahí, no podía pasar, yo ya estaba enfermo, estaba enfermo, yo dije, uy, aquí no paso, dije, hasta las 10 de la mañana del día siguiente, un frío terrible, prendían el carro, calefacción, 10 minutos, y pongo la apagaban, para que no se vaya toda la batería, entre mí, estaba yo calladito, pero pensaba que ahí me iba a quedar, pues, no estaba mi físico, mi organismo no estaba para, sí, pues, estaba recibiendo tratamiento, y llegamos acá, y, bueno, fuimos, llegamos acá, con la amanecida todo, y se me acercan un grupo de los jugadores, a pedirme permiso, para ir a despedida de su familia, falta profesionalidad, salió, no señor, así que fuimos allá, perdimos allá, empatamos acá, quedamos eliminados, en Huancayo, tiene sus cosas buenas, Huancayo, primero, el respeto hacia, hacia el suelo del jugador, hay puntualidad, no, eso sí, eso sí, nunca, nunca se ha escuchado, pero después, en otro aspecto, lo cual me gustaba, sí, lo cual me gustaba eso, porque, pasa otro equipo, dice, bueno, señores, vamos a entrenar, vamos a hacer esto, termina, alguna opinión, profe, hace dos meses, que no nos pagas, todo lo que hablaste, no sirvió, esa es la clase, eso tiene, como diciendo, profe, que vamos a entrenar, si estamos, dos meses, tres meses, porque ya no dirige, profe, bueno, yo, me he equivocado, muchas veces, y una de mis, equivocaciones, fue dejar, ya el 2005, de pelo de Cuba, ya cuando, termina la eliminatoria, ya no dirijo, y quedé como asesor, del Inter, pero, Walter Romeño, amigo mío, me decía, para que siguiera dirigiendo, y podía, de haber dirigido, a los jaguares, los jaguares, simpatizaban mucho, conmigo, los jaguares de Chiapas, había subido, primera división, y, me llamaban, y todavía, bastante insistencia, para, para contratarme, pero, yo ya no quería, había perdido motivación, ya de, estar en el campo, ilusión, de llegar a algo, con Cuba, la división era, llegar al mundial, no, y no se llegó, entonces, perdí, perdí motivación, perdí motivación, entonces, qué pasa, este, yo iba mucho a México, no venía acá, iba a México, viajaba por otro lado, iba a los países asiáticos, también, por algunas actividades, y, Walter me seguía animando, en eso, llego un día acá, y, me encuentro en el aeropuerto, con el papá de Puchunco, que muy amigo conmigo, y me dice, Miguelito, el Boy creo que se va, el descenso este año, y no sé qué, pues no, no das una mano, que esto, yo lo tomé así nomás, y después, bueno, dije, pero es una responsabilidad, pues, y ahí viene el caso, de que, voy, el primer partido, empatamos, el segundo, le ganamos a San Martín, estaba puntero, San Martín, y yo me, me emociono, fue día sábado, y el día lunes, me dan el diagnóstico, pues, de la, de la enfermedad, y yo me silencié, me callé, no dije nada, pero comencé a ver, el decrecimiento, de mi organismo, de mi físico, ya no podía manejar, un día viniendo del Callao, manejando, se me aborrecieron las piernas, y no podía, no podía llevar el carro, y al final, lo podía parar, de cualquier manera, le hice seña a un tazista, el tazista, me dio el alcance, y me iba indicando, cómo hacer, y entonces paré, y el tazista, me manejó el carro hasta acá, y ya no volví a manejar, y después lo manejaba, el preparador físico, lo manejaba, y así, entonces yo iba, demasiado, demasiado, entonces después fui a Huancayo, por eso de que estaba en Copa, y eso, pero ya me estaba sacrificando mucho, ya no estaba, pero sí, este, me quedó las ganas, me quedó la deuda, de hacer muchas cosas, en el fútbol, y lo otro, que me queda es, la satisfacción, de poder haber vivido, dignamente, con algo que fue mi afición, pasó a ser mi pasión, y se convirtió en mi profesión, profe, cuéntanos la anécdota, de Cueto, allá en Colombia, sí, sí, bueno, después de esa estada, yo de 13 años, que había estado en el extranjero, me voy a París, me quedé seis meses en París, vengo a Madrid, de ahí a Nueva York, hablo con César, que estaba en el Nacional, Nacional había terminado el campeonato, y habían pasado una política diferente, el nuevo dueño, había, no quería extranjeros, había contratado 13 jugadores, de la selección de Colombia, y a Pacho Maturana, lo mandaron a Manizales, a que dirige el 11 de Philips, seis meses para que se prepare, y después dirige al Nacional, o sea, una buena política, pero dentro de esa política, ya no iba a seguir, pues, Cueto, ni La Rosa, ningún extranjero, entonces César me cuenta eso, ¿no? Y yo voy, me voy a, como siempre he sido errante, no me costaba nada viajar, me fui, aparecí en Medellín, y le digo, voy al entrenamiento, y me señalas, quiénes son los periodistas, así que fui al entrenamiento, yo bien vestido, con corbata, y un calor de los diablos, yo estaba con corbata, y me paré, frente a los periodistas, y comencé a hablar, para que me notaran el dejo, ¿no? Disculpe, ¿y a qué hora es el partido de estas? Usted no es de acá, ¿no? No, 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 yo soy peruano, vengo de España, soy representante, ah, representante, y si he venido por Cueto, porque lo voy a Atlético de Madrid, esto era un verso, ¿no? En el Atlético de Madrid, no me conocía ni el utilero, ya lo dije, esto era un verso, entonces, había un programa que se llamaba, El Personaje del Día, a la una de la tarde, y de ahí me llevaron ahí, y yo hablando, pues, no tenía problemas, todas las horas, me la pasaron conmigo, y yo hablando, y comencé a contar anécdotas de Cueto, va, va, caminaba por la calle con él, con César, caminaba por la calle, y la gente me gritaba, no se lo lleves, no se lo lleves, y al otro día, otra vez el personaje del día, y así, hablando más de Cueto, al final, le hicieron otra vez el contrato, a él y a la Rosa, y yo le digo, a César, le digo, César, a las seis y cinco de la mañana, hay un avión, de Medellín a Bogotá, y me voy volando, porque me descubren, acá que no soy representante, nada, voy a terminar preso, así que, dios resultados, está bueno, esa, sí, 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 ¿tu mejores amigos en el fútbol? ¿Del fútbol? César Cueto, a Augusto Robles, Willy Rodríguez en Colombia, ellos, ellos, sí, ¿tu ídolo en el fútbol? Eladio Reyes, también tenía que mencionarlo, mídolo en el fútbol, bueno, lo mencioné, tuve dos, Luis Suárez, arquero de municipal, de la selección, y Néstor Raúl Rossi, fue una estrella en River y en la selección argentina. ¿El equipo de tus amores? Centro Deportivo Municipal. ¿Con quién le gustaba concentrar? Eh, no, casi siempre yo solo, y siempre estaba solo, sí, sí, porque como soy insomni, no podía estar yo en una habitación con una persona que duerma y yo despierto, sí, soy insomni de los 14 años. ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. ¿Algún compañero que hacía cosas extrañas o raras en la concentración, que se acuerde? Bueno, he tenido un, bueno, compañero, ¿no?, un jugador ahí que, que, ¿cómo se llama?, hizo un muñeco ahí de almohadas, y le puso bigotes, a la almohada, porque él usaba el bigote y se me, y se fue. Entonces, y al otro día, yo me hice como que no sabía nada, y a la hora de la charla contó, ahí le dije, uy, en la mañana me di una sorpresa grata, vi un joven ahí, durmiendo con bigote, y casi le pido una canción, porque lo confundí con el Benny Moret, y ahí comencé a darle, ahí comencé a darle. Pero mira, qué buena esa. A ver, ¿cuál es la concentración que más recuerda? La selección juvenil que estuve yo en el 67. Si no hubiera sido futbolista, ¿qué hubiera querido ser? Oh, me hubiera gustado, el ambiente musical, ser compositor, o manejar con éxito algún instrumento, cantante no, porque hay que tener voz, y yo no tenía voz. ¿Un técnico de fútbol? César Luis Menotti. ¿Tiene una cábala? ¿Con César? Ah, no, ninguna, ninguna, ninguna. ¿Algún compañero, cabalero que se acuerde? Sí, muchos, muchos, este, un jugador mío, este, Rubén Díaz. Sí, sí, sí. ¿Cuál era su cábala? Salía él y en el pasadizo del, acostumbré a misionar en el pasadizo del túnel, antes de bajar la escalera. ¡Ay, qué güey! Es feo, no se va a molestar él, pero lo hacía, ¿no? Ahí me llama la atención, y él no lo decía, yo le decía, Rubén, ¿y por qué no lo hacía adentro? Y no me decía, porque era su cábala. Hasta que los dirigentes me dijeron, no ve la cábala, no leía. ¡Qué güey! Sí. ¿Y de algún técnico, cabalero, que se acuerde? ¿Un técnico? Cabalero. Ah, que yo haya tenido, no sé, Dio Aburto, puede ser. Dio Aburto, porque Dio Aburto era compadre de Marcos, y Marcos dicen que era el rey para eso, ¿no? ¿También, no? Sí. Yo tuve más que dos semanas con Marcos, y era, sí, Dio Aburto, sí, 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 era. ¿Tu momento más feliz en el fútbol? El momento más feliz en el fútbol, yo creo que no lo he vivido, ¿ah? No lo he vivido, porque he vivido muy responsabilizado. Nunca preocupado, nunca triste, responsabilizado, sí. ¿Cuál ha sido su mejor hazaña en el fútbol? Bueno, la mejor hazaña en el fútbol es haber logrado ser entrenador de mis dos patrias, Perú y Cuba. ¿Qué música le gusta? El son cubano, en primer lugar, como ritmo, el son cubano. El guaguancó, a mí, me pone a Celeste Mendoza, me vuelvo loco, ¿no? El guaguancó, el danzón, también, el folkó en general, pero ritmos, yo el danzón y el son. ¿Un grupo musical? La sonora matancera, de toda la vida, sí. Nació 12 de enero, igual que yo, yo nací 12 de enero. La sonora matancera nació el 12 de enero de 1924, en Salamanca 41, entre Jovellano y Ayuntamiento, en el barrio Ojo de Agua, Matanzas, Cuba. 21 años después, en esa misma fecha, nació este bardo. Un tema musical, que lo identifica usted. Momposina, Momposina. ¿Canta en la ducha? ¿Canta en la ducha? No, no canto en la ducha. ¿Le gusta el carabozque? No, no, no. ¿Qué hobby tiene? La lectura y la música. ¿Quién es su inspiración? Lo que más me atrae a mí, es una mujer bonita. ¿Qué palabra te describe? ¿Qué palabra me dejé? Hombre de lucha. Como frase, un hombre de lucha. ¿Quién ha sido su amor platónico? Platónico, fuera de mi alcance. Sí. Hornela Mutri. Hornela Mutri. Cuando está con su, con su novia, una chica ya, y viene el momento, de disfrutar. Sí. ¿Qué prefiere usted? ¿Una cervecita, un ron, un whisky, un pico, o un vino? Un vodka, con agua tónica, dos cubitos de hielo, y una rodajita de limón. Claro. Para eso, eso. Casi. Para la bohemia, coñac. Ay, coñac. Ay, coñac, tiene que saber tomar coñac. ¿Qué vas a decir a mí? ¿Cuál es el lugar más bonito o bello del mundo que haya visitado? Desde el sentimiento, Santiago de Cuba. Santiago. Sí. Bueno, profe, yo quería agradecerle con todo mi corazón, en nombre de todo el equipo de la FEDE CUTO, mi público, que siempre nos sigue, y que disfruta cada entrevista, y nosotros queríamos tenerlo acá, porque usted es una persona que es una leyenda, es una persona que ha dado mucho por el fútbol peruano. Yo me siento emocionado de poder entrevistarlo, y haberla pasado espectacular. Este es un programa que Dios me ha dado, y que lo estoy disfrutando mucho. El Diario Trome, también que son parte de este éxito, y que la gente realmente por donde voy me dice, este, cada uno tiene un personaje, ¿no? Y creo que el haber entrevistado a usted en la FEDE CUTO, es algo que va a quedar en el recuerdo de por vida, porque esto va a quedar en el recuerdo de todos los que son parte de, de este sueño, de querer seguir avanzando, de querer darle lo mejor al público, y usted hoy día nos ha contado muchas anécdotas, ha abierto su corazón para este público maravilloso de la FEDE CUTO, así que contento, profe, muchas gracias por aceptar la... Bueno, más bien, yo tengo que agradecerle la gentileza de la entrevista, y pensar en este momento que... Estaba seguro que nunca me equivoqué cuando usted era muy jovencito, y dije que usted se manejaba socialmente con mucha inteligencia. Y me da gusto que en este momento esté cultivando distintos aspectos que hacen grande a un hombre. Siempre dicen que un hombre debe escribir un libro, todo eso es de Martín. Pero a veces uno no escribe un libro, pero hace cosas para que otros la emulen. Y usted lo está haciendo. Usted es un hombre de éxito. Gracias, profe. Muchas gracias. Bueno, mi gente de la FEDE CUTO, esta entrevista la van a disfrutar, sé que la van a gozar como todas, así que lo único que me queda decirle es que nunca se olviden, jamás, que la fe es lo más lindo de la vida.